Diputado, señor Ministro. Reglamento, presidente, punto de reglamento. Numeral, artículo 90, numeral 5. Señor Presidente, quiero dar cuenta de esta sala de una situación incómoda e intolerable. En el día de ayer, al iniciar la sesión especial de la tarde, fui objeto dentro de este hemiciclo de agresiones, primero verbales y luego físicas de parte del diputado Daniel Farkas. Lamento que como muchas veces no esté presente en la sala porque me hubiese gustado decírselo de frente. Estas agresiones, presidente, se vienen repitiendo desde agosto del 2014. Van dos años. Cuando denuncié la defensa que hizo el diputado Farkas a los intereses de Microsoft frente al proyecto Software Libre que habíamos presentado. Desde ese momento hasta el día de ayer, he recibido insultos y agresiones físicas en cada encuentro involuntario en los pasillos de este Congreso. De eso son testigos varios miembros de esta Cámara. Sin embargo, las agresiones del día de ayer tomaron definitivamente un nivel indignante y, como dije, intolerable. Ayer, en plena sesión de la sala, a vista de muchos otros parlamentarios, recibí por la espalda los ataques de Daniel Farkas. Creo, presidente, que los que llegamos a este Congreso rompiendo con mucho esfuerzo las dificultades del sistema binominal, nos hemos ganado el derecho de caminar libremente y sin amedrentamientos por los pasillos de este hemiciclo. Y no puedo permitir que actitudes matonescas de quienes además tienen dudosa ética pública nos dobleguen y atemoricen. He dicho, presidente. Muchas gracias. Diputado, los antecedentes que usted... No es el único, presidente, que ha sido objeto de... Pero es el único que lo ha dicho en la sala. Presidente, voy a presentar naturalmente estos antecedentes en la Comisión de Ética y ya se los comuniqué a su presidente y apuntaré todos los antecedentes. Ya, muy bien.